No existen palabras para demostrar No existen palabras para demostrar ¿Cuándo va a perdir el alma? En desunción, buscando algún pecho Ni un grito, ni una lágrima Puede en el vacío llenar Lento el tiempo, lento el sobra Y al golpe Acazan a mi esperanza Solo quedan dos recuerdos de mujer Cuánto hubo Y esperanzas Y hoy Ya se sumaron de una vez Cuántos sueños sentirán Se marcando rutina Y la potencia del ser No devuelve a la vida Todas sus sencillas Si hubieran unos pies del pueblo Otros se quedaron A defender Libertad e dignidad Escombros de un sueño Todo el de realidad Y la potencia de la vida Unas Gracias por ver el video. 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 La clave. La la la, la la la… La la, la 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 la… ¡A la 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 la! ¡Lei, lei! ¡Lei, lei! ¡Oh! ¡Lei, lei! ¡Ah! ¡Ay, lei, 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 lei! ¡Ah! ¡Me, me, 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 me! ¡Neacío todo! ¡Aplaudí, se bufiado! ¡Neacío todo! ¡Vamos a bailar! Todas las sencillas Líven a unos que se fueron, otros se quedaron A defender, libertad y gritar Es como los que un sueño han vuelto realidad ¡Vamos a bailar! 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 ¡Vamos a bailar!